...que la prohibición total de fumar en los establecimientos de hostelería nos está arruinando y que no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo como nuestras pérdidas aumentan día a día sin que el gobierno y los partidos políticos que nos han impuesto esta ley hagan nada. Esta situación es insoportable y por eso pedimos que el gobierno y los partidos políticos pongan en marcha una iniciativa legislativa para suspender con carácter inmediato la aplicación de esta ley. Tras esa afirmación categórica, el Ministerio de Sanidad, el gobierno y el Partido Socialista rechazaron las previsiones que nosotros los hosteleros habíamos hecho sobre el impacto que tendría esta prohibición en nuestros negocios y se negaron a realizar un estudio de impacto económico que le pedíamos los empresarios hosteleros y la propia CEDERES. Con una obcecación y una irresponsabilidad que absolutamente incomprensibles el gobierno y el Partido Socialista rechazaron nuestras peticiones de que se tuviera en cuenta el hecho de que la hostelería está atravesando por una crisis económica y por el momento más. Y además nos mintieron al decirnos que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea habían adoptado la prohibición total cuando la realidad es exactamente al revés. que la mayoría había rechazado la prohibición total. Esta es la primera movilización que se hace en España a nivel nacional, aquí en Palencia. Seguramente seguirán otras muchas más, dado el éxito de esta convocatoria, porque además está claro, como quedó manifestado en la última asamblea que tuvimos hace seis días, que las pérdidas son en todas las comunidades españolas, mucho más en los bares, pero también en los restaurantes, en los pubs, en definitiva, en toda la hostelería. Como veníamos diciendo y como he hablado en el manifiesto, nosotros los hosteleros venimos año y medio diciendo que esto sería la ruina del sector y así ha ocurrido. Además llueve sobremojado porque estamos pasando la crisis más importante que ha tenido el sector en los últimos 50 años. Un sector que yo no quiero que se olvide, que aporta el 7% del PIB nacional, más de 1.400.000 personas que trabajan en el sector y que seguramente nos vamos a ver obligados a que muchas de ellas engrosen las ya abultadas cifras del Faro.